Hoy es miércoles de la séptima semana de Pascua. Estamos en esta novena al Espíritu Santo. Empezamos con ella. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que todo será de nuevo creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que ese mismo Espíritu nos haga gozar el bien y nos llene del gozo de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 17, versículo del 11 al 19. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti. Mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Estamos en esta sección tan importante del Evangelio de San Juan, que es el discurso de despedida de Jesús, del capítulo 13 al 17. Estamos en la última parte. Ese bello capítulo 17 se llama la oración sacerdotal de Jesús, donde Jesús intercede al Padre por nosotros. Vamos a ver algunos detalles. Pudiéramos quedarnos mucho rato dándole vueltas, pero algunos detalles. Primero, levanta los ojos al cielo, en el cielo de oración, y usa este término, Padre Santo. Primera cosa. Es esa oración de súplica, de petición al Padre. Pide, cuida en tu nombre. Cuida en tu nombre a los que me has dado. Jesús sabe que sus discípulos fueron formados por el Padre. Nosotros fuimos dados a Jesús por el Padre, para que sean uno como nosotros. La Santísima Trinidad son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ellos son el modelo, la imagen de la unidad. Unidad en la diversidad. Y es lo que los cristianos estamos llamados a hacer y a hacer. Trágicamente, los cristianos nos hemos dividido en tantos grupos y grupitos, sectas y tantas cosas. Deberíamos siempre buscar la unidad. La unidad en las familias, la unidad en la sociedad, la unidad en todas partes. La división es el diablo. El diablo viene a destruir, como el lobo, que viene a hacer que las ovejas se desparramen por todas partes, corran, huyan. La unidad es dada por Dios. Hay que pedirle al Señor que nos dé esa unidad. Primero la unidad personal. La unidad en la familia, la unidad en la sociedad, la unidad en la iglesia, que todos sean unos. Ahora, Jesús dice, cuando yo estaba, yo los cuidaba, ¿no? Yo velaba por ellos. Jesús cuida y vela por nosotros, como el buen pastor. Capítulo 10 de Samuel lo decía. El buen pastor cuida a las ovejas, sigue al lobo, las defiende. Teniendo cuenta, esa certeza que tenemos que tener, que Jesús nos cuida siempre. Y no nos deja que nos perdamos. Él no creo. Dice, excepto el hijo de la perdición. No, para que descubrir la Escritura, alguien tenía que traicionarlo y venderlo. Pero Jesús nos quiere salvar. Nos quiere salvar. Ahora, Jesús sabe que está en el momento final. Va a regresar al Padre. Dice, estamos en el credo, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Ahora, para que ese gozo llegue a su plenitud. El gozo de Jesús estar con sus discípulos en la última cena. Ahora, Jesús nos dio su palabra. Él compartió su palabra con sus discípulos, con nosotros. Y porque escuchamos su palabra, el mundo nos odia. ¿Cómo odió a Jesús? Y el Viernes Santo sería la culminación de ese odio del mundo por Jesús. Pensaban que matándolo se iba a terminar todo. A nosotros los cristianos el mundo nos tiene que odiar. Él es el mundo del pecado. Que el mundo del pecado no puede acertar la verdad, no puede acertar el amor. El mundo del pecado quiere destruirnos. Ahora, nosotros no somos del mundo. Tenemos que tener otros valores que no son los del mundo. Que no es el valor del placer, del poder, del tener. O sea, otros valores nos debieran guiar. Nos deben guiar otros valores. El valor de la amistad, el valor del amor, del sacrificio, del servicio, del perdón, de la paz, de la alegría. Lo que en la carta de San Pablo, los Galatas, en el capítulo 5, dice. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? No, bondad, paz, alegría, serenidad. Todas esas cosas hasta el final de cuentas. Ahora, Jesús pide al Padre no que nos saque del mundo, sino que nos libre del mal. Al final de cuentas, no que nos saque del mundo. Estamos en este mundo, al final de cuentas. Pero no pertenecemos aquí, en el mundo del pecado. Pertenecemos al Señor. Y dos cosas más. Jesús pide que nos santifique la verdad. Dios es santo y estamos en los que vamos a ser santos ante esa verdad. Hay tantas mentiras en el mundo. Y las mentiras vienen del diablo. Jesús dice que el diablo es el espíritu, es el maestro de la mentira, el señor de la mentira. Al final de cuentas, el diablo es mentiroso por naturaleza. Nosotros aceptamos la verdad. Y la verdad de quién es Dios, la verdad de quién somos nosotros, la verdad de la iglesia. Tenemos que buscar esa verdad. La última cosa es, porque el Padre nos cuida, porque nos santifica, porque la unidad. Tenemos que ser enviados. Como el Padre me envió, dice el capítulo 20 de San Juan, como el Padre me envió, yo los envío. Así también ellos, como dice Jesús, repite, como tú me enviaste, yo los envío. No somos misioneros, es decir, somos enviados a anunciar la verdad de Jesús al final de cuentas. Jesús se sacrifica, se santifica por nosotros, para que nosotros nos santifiquemos en la verdad. Date cuenta de eso. Qué bello pasaje. Qué bello pasaje de vivir, vivir delante del Señor. Bueno, que Dios te bendiga. Aquí de la par de la par de San León Magno y Justo. Comparte este video con tus contactos, con tus amistades. Y ponle like. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te guarde siempre. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven. Amén.